Hola, soy Miguel, Centro del Saber, y vamos a ver cómo se conecta una BlackBerry por Wi-Fi. Primero, desde el menú principal, entramos en Gestionar conexiones. Tenemos acceso a la red móvil, al Wi-Fi, a Bluetooth. Activamos el Wi-Fi. Cuando ya lo tengamos activado, dentro de Configuración de red Wi-Fi, nos van a aparecer todas las redes que tenemos alrededor. Seleccionamos la que queremos conectar, en este caso la segunda, y nos va a pedir que pongamos la clave de la red. Pinchamos encima para que aparezca el teclado. Escribimos la clave. Le damos al botón de Conectar, y esperamos a que termine la conexión. En ese momento aparecerá la señal de visto al lado de la red, y ya estamos conectados al Wi-Fi.